Bienvenidos queridos amigos, estamos en Catoliclic, el informativo de la diosis de Granada en Colombia. Hoy es viernes 19 de noviembre del año 2021. Les damos la bienvenida a este informativo diosesano. En la primera nota les queremos contar acerca de la ordenación sacerdotal que tuvo lugar en la Catedral Nuestra Señora del Carmen. Cuatro nuevos sacerdotes fueron ordenados el pasado sábado 13 de noviembre en la Catedral Nuestra Señora del Carmen en la ciudad de Granada. Con la presencia de todo el clero de la diosis de Granada en Colombia y con una amplia asistencia de familiares y amigos, cuatro diáconos fueron ordenados sacerdotes el pasado sábado 13. La Eucaristía que inició a las 10 de la mañana en la Catedral Nuestra Señora del Carmen fue presidida por Monseñor José Figueroa, quien ungió a los candidatos, les impuso las manos y oró sobre ellos pidiendo la asistencia del Espíritu Santo. En esta celebración también todos los sacerdotes presentes impusieron las manos a los nuevos sacerdotes después que se postraron y se cantara las letanías. En la humilidad, Monseñor José recordó la importancia de la oración en los sacerdotes y la gran necesidad que tiene la Iglesia de Sacerdotes Comprometidos y de que la comunidad sepa orar por ellos. Nos alegramos con los neoprevíteros John Davy, Manuel Humberto, Víctor Alfonso y Óscar Armando. Mil felicitaciones. En nuestra segunda nota les queremos contar acerca del Templo Parroquial en Lejanías que está siendo restaurado en su pintura. El Templo Parroquial de Lejanías Meta está siendo restaurado en su pintura. La Comunidad Parroquial de Lejanías, cuya parroquia está dedicada a Nuestra Señora del Carmen, está en proceso de restauración de la pintura del Templo Parroquial. El padre Arsenio Hernández, párroco de esta comunidad, nos contó que es un esfuerzo por mantener en buen estado este lugar sagrado, pues se han hecho además reparaciones que son necesarias para proteger las paredes deterioradas y al mismo tiempo lograr que el lugar esté en una disposición digna para las celebraciones litúrgicas. La comunidad está a la expectativa ya que entre todos con diferentes actividades han conseguido los recursos para que esta obra tenga feliz término. Nos alegramos con esta comunidad parroquial que ha trabajado por la restauración de la pintura de su templo parroquial. En nuestra tercera nota les queremos contar acerca de esta pastoral, la Pastoral de Medios de Comunicación, que en estos días inicia los pregrabados de la Novena de Navidad. La Pastoral de Medios de Comunicación inicia esta semana a realizar los pregrabados de la Novena de Navidad. El formato de la Novena de Navidad producida por la Pastoral de Medios de la Diócesis es un esfuerzo por compartir con todos los fieles la reflexión actualizada para la Navidad, con oraciones y gozos que están enlazados con la temática del trabajo pastoral de la Diócesis. Los videos se realizarán en diferentes parroquias con participación de los sacerdotes y laicos. Este año además en el contexto del sínodo se incluirán grabaciones de familias desde sus hogares. La Pastoral de Medios realiza el trabajo completo de grabación y edición para que el material sea transmitido a partir del 16 de diciembre por los canales locales y las plataformas digitales de la Diócesis y la emisora Onda Don Bosco. El tema de la Novena de este año está enfocado en el sínodo y su invitación a aprender a escucharnos y caminar juntos. Y en nuestra cuarta nota les queremos contar acerca de la Jornada Mundial de la Juventud que tendrá un episodio especial con la vivencia de las Jornadas Diocesanas. En marcha la Jornada Mundial Diocesana 2021, un encuentro con Jesús a través de los testimonios. El próximo 21 de noviembre, jóvenes de todo el mundo se unirán en sus respectivas diócesis para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud a nivel diocesano que también sirve como camino de preparación para la Jornada Mundial Internacional que se celebrará en Lisboa en el año 2023. Jóvenes de todo el mundo se unirán a sus respectivas diócesis llevando a cabo varias actividades para sumarse a esta celebración que también sirve como camino de preparación para la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Lisboa en el año 2023. Por su parte, el Papa Francisco también se unirá al evento presidiendo la Santa Misa desde la Basílica de San Pedro el domingo 21 de noviembre y que podrán seguir a través de la radio crónica de Vatican News. Bien, queridos amigos, les agradecemos el estar con nosotros en este informativo que se llama Catholic League el informativo de la diócesis de Granada en Colombia. No se les olvide seguirnos en nuestras redes búsquenos en Facebook, en Instagram, en Twitter y también busquen nuestra página web como Diosesis de Granada en Colombia.